Te explica, ¿sabes que el puto se te está cayendo? Y yo creo que no se vuelve a explicar ¿Sabes que vengo con cualquier famoso? Hay que serse lo que todos conocen Que cuando me abrazo ese hombre Se te sube el hombre ¿Cómo te gusta más? Fascinando la fucura Delante de la gente Como tú te haces la duda ¿Cómo te gusta más? Fascinando la fucura Delante de la gente Como tú te haces la duda Y a tu familia no te hacen confianza Y a tus amigas no quieren llamar Perdiste todo lo que alguien se alcanza Sin que te pongas mirando y te aburres Perdiste al hombre que quiere grabar Felicidades en tu propia vida Y ahora quieren que acudir ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te gusta más? Fascinando la fucura Delante de la gente Como tú te haces la duda Como toda una mamita Fascinando la fucura Delante de la gente Tú no te enamoras No te amas en la duda No te gusta más Fascinando la fucura Delante de la gente Como tú te haces la duda Dicen que cuando acento La gente se entera Llegó 20 personas Con cabana de primera Con cabana de primera Que se comenta Se comenta por ahí Eso que me hizo la gente Que me mirara mi concierto, te contaste diferente Pero te puse en la cuenta de la raíz Y es lo que dice la gente Que me mirara mi concierto, te contaste diferente Ay, yo no, pero qué loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas A ver, me sona la mujer Ay, yo no, pero qué loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas A ver, me sona la mujer Ay, yo no, pero qué loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas A ver, me sona la mujer Ay, yo no, pero qué loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas A ver, me sona la mujer Ay, yo no, pero qué loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas A ver, me sona la mujer y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!